En oasis de amor estamos en victor, en oasis de amor estamos en victor Llegaste a tu encuentro en oasis de amor, llegaste a tu encuentro y oasis de amor Te convertiste en ese encuentro, te convertiste en ese encuentro Se fue la enfermedad en tu encuentro, se fue la enfermedad en tu encuentro Se cambiaste, se cambiaste, se cambiaste Llegaste a tu encuentro en oasis, amore Llegaste a tu encuentro en oasis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Más no me foto, oiga! No, es video. Dale, dale, está en arriba. No, no tiene hielo. Ya. Él no tiene. Victoria, por favor, no es rico. No, Victoria, pero es riquitichí. Riquitichí, patrón. ¿Quién te ha quejado? ¿Por qué qué? ¡Mana Mercedes está! ¿Oíste? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Mana Marielena! ¡Mandira, por favor! Ya le tomó, ¿cómo estás? Que no tiene hielo. ¿Qué tiene? Es la mantenedora. Sí, y que eso no se queda para. Díganse quién es su tema. 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 Díganse cómo se edita. Gracias. 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 iero más. Gracias. Doctor. Te nace. Mi сторону упade Velocon. Mira dónde us went. Esta es otra. Esa son de nosotros. Igual. Guillermo, ¿cómo estamos? La torre. Todo salió bien. ¿Quién es fresco? ¿Quién es fresco, venido a las fresco? Soy Denis. ¿Qué es el mismo cebolla? ¿Se cayeron? ¿Se cayeron? Sí, se cayeron ya. Gracias a Dios. Parece que estaban pasados. Dale, dale, por ahí que guapo. Sí, guapo. ¿Se cayeron jammer? Torre, Melvin. No, no, no. Me decís que vengas a grabar y te escondes. Las servidores, dígale que le busquen ahí. 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 Porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Y Él es vivo. Siempre en el nombre de Jesús. Y aquí hubo un milagro en estos encuentros pasados. Aquí Dios hace milagros y prodigios. En el nombre de Jesús. Y con el hermano Anselmo. Miren. En vivo. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Amén, amén, amén. Así es. Juntos en armonía. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor Salmo 133. Mirá cuán bueno y delicioso es. Dígame. Nosotros como escuderos de estar a la par de ustedes. Amén. Levantarle la mano como se la levantaron a Moisés. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, me lo protege y me lo guarde. Ese matrimonio. Amén. Que Dios nos puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén, amén. Y el hermano no ha dicho nada. No. No. Está emocionada. Está emocionada. Venga doctor, apóyeme. Está emocionada. Apóyeme, dice. Apóyeme, dice. Bueno, lo único maravilloso es que es un placer estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Personal del reino. Con una gran sorpresa, pues, la hermana María. ¡Aleluya! 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 Eso se profetizó aquí donde estamos ahorita. ¡Aleluya! 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 Eso es muy grande. Bueno, los dejo comer, ¿cierto? ¡Gracias, pastor! ¡Aleluya! Es que los amamos mucho. ¿Y el hermano a qué le pasó? ¡Ah! 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 Y vos estás bien pegado con el casco. que silencio el carro es el que trae la camioneta si por allá van a entrar cuidado cuidado aquí aquí ya no las llaves no hay no hay no hay pues si lo iban a sacar pero la llave mía desfilé a recargo recarga ya 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 bajemos la pared ya 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 ¡Vamos! 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 un grito de jubilón un grito de guerra y eso que significa ahora el dominio de Cristo agrega tu mano al cielo cierra tus ojos busca una evolución fuerte cierra tus ojos cierra tus ojos gloria a Dios aleluya 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 silencio aleluya 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 11 división ¡Viva! ¡Viva! ¡A ver... los vistas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, sí, sí. ¡Levanta tus manos, Iglesia de Dios! ¡Levanta tus manos! ¡Oh, así, mi amor, levanta tus manos! ¡Aleluya! ¡He levanta tus manos! Música 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 ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego lleno pero es una cosa, hermano yo lo sé, el día que vamos a este buque, vamos a cantar esa alabanza del señor también ha tocado también uno hoy me vieron que la ha vestido y el señor a mí me lo dijo le quiero ver cuáles le digo hoy porque la iglesia que yo estaba con mi esposa, no lo había recibido yo pues hoy le voy a aportar la unidad de la vecina de ustedes que se elimina y los que están se coquille reando que el comité tiene que hacer si, voy a hablar porque estas cuentas, están agredidos tienen que levantarnos venidos hermanos bienvenidos a la unión la unión la unión la unión la unión que sea diciendo del señor porque la unión es el padre gracias ALL resources Por primera vez me di cuenta que en ese lugar de donde venimos se rompen cadenas, se sale lo que no le quiere decir a nadie y lo lleva adentro por años, solo el Espíritu Santo te hace que saques aquello bajo lágrimas y lágrimas y así y así me vas dejando libre. Y por primera vez dije, quiero sentir la verdad y mi cuerpo no resistió el poder del Espíritu Santo, ninguna, ni hoy, ni hoy, ni hoy, ni hoy, ni nada de los hermanos de Dios. Gracias por ver el video.